Música Y agradecer la incorporación de equipos para refrigeración en nuestra unidad de salud de la familia que fueron sumamente productivos para nosotros en lugares en donde nosotros no tenemos un 100% en alguno de los casos de energía eléctrica hasta ahora y en otros lugares donde sí, pero estamos con cortes constantes. Va a ser de todo tiempo, ¿verdad? La protección para las vacunas, la garantía de que no se dañen, no se pierdan esas vacunas. Realmente vemos que el equipo que se ha donado sirve bastante para la comunidad en sí. Estamos a 525 kilómetros de la capital y tener un equipo aquí de mucha tecnología y que pueda ayudar a la regional a preservar esas vacunas que son tan importantes para nosotros, vemos de muy buena manera y por sobre todas las cosas agradecerles a ustedes por ese trabajo que están haciendo muy de cerca para nuestra gente que realmente necesita. Es importantísimo, es indispensable para nuestro uso porque estamos en un lugar de difícil acceso donde muchas veces hay recortes de energía por varios días y antes de eso teníamos que ver la forma de mantener nuestros biológicos. Pero gracias a Dios ahora estamos tranquilos en ese sentido para así poder llegar de manera efectiva a nuestra gente. Muy contento la gente, también el trabajo en la salud, estaba también muy contento. Llegamos a un acuerdo para recibir esa vacuna y recibimos en todito la vacunación para que no mueren. Es que la vacunación verdaderamente que es la salva de las personas, no mata. Gracias.